¡Suscríbete al canal! Voy a tomar el escopeta y el vacío Para después ser cerrado O lo sé, abuso el juego ¡Está! ¡Perfecto! ¡Está! Este se muere ya ¡Perfecto! Voy a ver en la cinta de suelo que hay ¡Uno me va! ¡Está! ¡Exacto! ¡Que sigue! ¡Está! ¡Ahí! ¡Uno me va! ¡Dos menos! ¡Tres menos! ¡Que F! ¡No voy a ir a la cinta ahora mismo! ¡Que de acá abajo! ¡Vuelta! 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 ¡Que de aquí fuera! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Muy bien! ¡Vuelta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! por esto y vemos que hay en la tienda o el otra vez mucho gusto señor mapa porque para todos los niveles pero y ese cartel usa el mapa para desplazarte a estos puntos de teletransporte ok ok policía y donde y tú perfecto o pero que hay acá abajo el sitio que cubo a propósito pero a la vez no fue tan útil que hay demasiadas balas no está está perfecto pero de la puerta no duran nada pero son muy molestos y ahí está más vídeo para guardar si no se lo lleva la rata los secretos de los amazones debería de las puertas secretos dinero del ladrillo para sobornar a los ladrillos sí, eso lo recuerdo por acá, la tengo dejado por arriba, ¿no? sí acá ahí está, ahí está perfecto no tengo llave espero que me den una llave pronto porque no me alcanza por una creo que son 35 vale, quería hacer esto y me pegó bueno, no pasa nada a ver si está menos no, 25 bueno, dinero suelo de bengalas oh, mira brilla, supongo que eso quema digamos que el jefe ok ok el rival el rival el rival perfecto otra vez otra vez otra vez conche madre está activo, activo por eso eso pecho que te armas en medio de una mierda es más basura loco no puedo pasar de la primera planta que me de la primera planta que teically no puedo pasar yo no